El director de la Policía Nacional Mayor General Eduardo Alberto Ten prohibió los retenes y chequeos en las calles del país por entender que son poco efectivos para detener a delincuentes. Aclaró que los delincuentes se salen a buscar ya que estos nunca se presentan ante los retenes para que le pongan las esposas. El director policial indicó que para las personas honestas y de trabajo, un retén lo que ocasiona son inconvenientes por la pérdida de tiempo y molestias propias de la actividad. El tormento aquí en San Francisco de Macorís, por ejemplo, en la salida a Tenares, era de día y de noche y a veces te montaban dos, uno detrás del otro a menos de 200 metros. Con la medida, el general Ten no solo elimina los chequeos ineficaces, sino que acaba con los peajes. Hasta el próximo comentario.